Hola amigos, en esta ocasión les quiero compartir mi experiencia sobre los cocodrilos, caimanes o mordazas. Le llaman de diferentes nombres dependiendo del país donde se reside. Todos estos cocodrilos lo he comprado en la tienda Aliexpress. El motivo de este vídeo es compartir mi experiencia sobre qué tipo de cocodrilo comprar en esa tienda. Ya que como pueden ver, hay cocodrilos que he comprado en diferentes tiendas y la durabilidad prácticamente es cero, como lo pueden ver. Pero no todos me han salido defectuosos. También hay cocodrilos de buena calidad. Y es lo que les vengo a explicar en este vídeo. En primer lugar, por ejemplo, vemos este cocodrilo que como lo pueden ver, está sin uso, pero ya presenta síntomas de que se va a romper. Aparte de que la misma goma se resbala al momento de presionar. Y si yo lo quiero presionar, a veces se va por un lado o se va para el otro, terminando de estropear el cocodrilo como lo pueden ver. Esto prácticamente ya se terminó de estropear. Prácticamente se ha roto. ¿Por qué se rompe? Porque como pueden ver el pasador que tiene, se podría decir que una parte es remachada y es muy vamos a retirar esto que está roto. Y vamos a ver este. Que igual, sin haberlo usado, se ha prácticamente destrozado. Y no hay forma de repararlo porque encima el mismo metal es muy endeble, como lo pueden ver. Aquí hay cocodrilos de diferentes proveedores. Fíjense, por ejemplo, este modelo tiene como un sello o una hendidura. Ahora vamos a ver otro. Este es de otro proveedor. No tiene la hendidura, pero también, como lo pueden ver, la calidad deja mucho que desear. Fíjense. Esto prácticamente va a durar nada. Fíjense el remache que tiene. Prácticamente es un pasador que con el propio uso se va a terminar desplazando hacia la izquierda y va a terminar de romperse este cocodrilo. Son de diferentes proveedores, como lo pueden ver. Vamos a dejarlo esto y vamos a coger este otro cocodrilo que es de otro proveedor. En principio se ve que es de buena calidad. Aunque el plástico igual, al momento de presionar, se va para un lado o se va para el otro. Vamos a abrirlo y vamos a ver lo que nos interesa. El pasador. Como lo pueden ver, la parte, vamos a llamarlo remachado, es muy delgado. Su uso es muy limitado por este grosor. En pocas palabras, va a durar poco. Ahora bien, en esa tienda Aliexpress, ¿hay cocodrilos de buena calidad? Sí, lo hay. Obviamente, hay que saber buscarlo. Por ejemplo, yo he comprado este tipo de cocodrilos que es de un color cobrizo y me ha salido muy bien. Fíjense el remache, es más grueso. Y por ende, va a durar más en el tiempo. Aquí tengo uno que llevo usando bastante tiempo. Y no he tenido ningún problema. El mismo plástico también es de otro material y al momento de presionarlo, no se resbala como los que le he demostrado. Que se va para un lado o se va para el otro. Este no. También hay de un tamaño reducido. Ahora les comento qué tamaño es cada uno para que cuando quieran comprarlo seleccionen bien. Este también no he tenido problemas. Llevo mucho tiempo, por no decir años, con estos cocodrilos y me ha funcionado bien. Recuerden que son de diferentes proveedores y todos padecen del mismo problema que es el pasador. Que es muy endeble. Para no alargar el video les voy a mostrar el pasador como es comparando con el de mejor calidad que es el cobrizo. Fíjense. Y ahora vamos a darle la vuelta. Está remachado y el remache mismo es más grueso. En cambio, fíjense este. El color cromado. ¿Cómo viene? Parece como hecho a propósito para que no te dure nada. Y fíjense, también ya está torcido. Dicho esto, te voy a decir las medidas de cómo comprarlo. Por ejemplo, este de qué medida es. Este es de 43 milímetros. Cuando compres en la web te va a aparecer este tamaño. Y este otro pequeño, vamos a retirarlo. A retirar el capuchón. Y este es de 28. Dicho esto, te enseño la web. Aquí tenemos el de 43 milímetros. Aquí están los colores. Los hay, obviamente, de diferentes colores. El clásico, que es rojo y negro. Y aquí, obviamente, está el tamaño de 43 milímetros, que es este. Vean mi dedo y háganse una idea del tamaño que tiene. También tenemos de 28 milímetros. Que es este que le hemos visto hace un momento. Vamos a poner el capuchón. Y también fíjense del tamaño en comparación con mi dedo. Para que se hagan una idea al momento de comprar. El enlace de compra de estos cocodrilos de color cobrizo te dejaré en la parte inferior del video. Son cocodrilos que en el tiempo me ha ido bien y no he tenido ningún problema con ellos. Tanto del de 43 milímetros así como el de 28 milímetros, te estoy dejando el enlace en la parte inferior del video. Para que al momento de comprar no compres los cocodrilos equivocados y tengas el mismo problema que ya te he mostrado. Hablo de los cocodrilos cromados que la calidad deja mucho que desear. Ahora bien, si quieren estos cocodrilos cromados yo les recomiendo que compren en tiendas online pero de grandes marcas. Hay muchas. Te muestro aquí solo algunas. Pero no se te ocurra comprar en estas tiendas chinas por ejemplo de Aliexpress de estos modelos. Puede hacer que te toque algunas que están bien pero es como un juego de azar. Ya que como te he dicho los tres proveedores que he comprado las calidades son paupérrimas. Bueno amigos, espero que este pequeño tutorial te sirva y te ayude a no perder el tiempo con estos cocodrilos. Si te ha sido útil este video no olvides de suscribirte darle like y seguirme. Muchas gracias y conmigo será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!